hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo motor y bueno esta tiene que ver con la marca aston martin y se ha lanzado el aston martin vanquish s red arrows edition y es un homenaje a la fuerza aérea británica porque la última creación del departamento personalización de aston martin es un homenaje a la fuerza aérea británica y más concretamente a los red arrows es decir las flechas rojas y bueno ahora vamos a ver las imágenes aquí podemos ver una imagen de la parte frontal del auto solo se producirán 10 unidades y y esto surge como un homenaje a los red arrows que son los flechas rojas del grupo aero acrobático quiero decir de la fuerza aérea del reino unido y sólo se va a vender con la carrocería en color rojo porque es la denominación de este tono que se combina con un techo en negro con tonalidades blancas que imitan el humo de los aviones honk de esa división además es de fibra de carbono y tiene un diseño inspirado en el cockpit de los aviones de combate el esta aston martin se impira en el sector aeronáutico y más concretamente los aviones de los red arrows el color verde hace referencia al uniforme sus integrantes y cubre los asientos y en la parte del salpicadero también podemos ver que los reposacabezas se incluyen en un bordado específico con el logo de esa división el volante también amor también tiene modificación en su diseño y en las plazas traseras se incluye un hueco que sirve para guardar los los cascos también junto con el vehículo con este mismo vehículo hasta martin entrega algún accesorio como un par de cascos y cazadoras similar a la de los pilotos un juego de maletas dos monos de carreras una maqueta del vehículo otra y otra del del avión un libro conmemorativo y una funda para cubrir el auto podemos decir que el motor de este aston martin es un v12 atmosférico de 572 caballos que permite una velocidad punta de 295 kilómetros por hora y una aceleración de 0 a 100 en 4.0 segundos bueno aquí podemos ver una imagen de la parte trasera como yo ya le dije 10 unidades se van a fabricar de esta aston martin a un precio que que ronda los 300.000 euros una de la una de ellas se destinará a la labor solidaria que realiza la forzaria británica y bueno esa es la información que quería compartir y bueno con esto me despido nos vemos en otro vídeo adiós camifuera chat